la alcaldía de medellín junto con el sena acabamos de lanzar más de 5.000 cupos para que aprendas un segundo idioma en este caso será profesionalizar mucho más el inglés donde vamos a llegar a niveles a 1 de 2 donde gratuitamente puedes ingresar en la plataforma de sofía en la página del sena podrás inscribirte son 5.000 cupos abiertos para todos los ciudadanos de medellín así que nos aprovechen esta oportunidad es una gran estrategia para hacer de medellín valle el software profesionalizar nuestra segunda lengua es vital para la competitividad de la ciudad